Junto al Ministerio del Caballero, pero hoy abrimos para que también las ganas del Ministerio de Jóvenes, del Ministerio de los que todo el que se quiera acercar en la noche de hoy para tener este buen momento de adoración y de exaltación al que todo se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, nosotros tenemos tantas cosas que agradecer al Señor. Quizá nosotros miramos a nuestro alrededor y en esta semana escuchamos tantas noticias que nos estremecieron. La mujer, una vez más, siendo víctima de actos terribles. Pero por encima de cada evento que quizá, pues, estremece nuestro ser, tenemos cosas que agradecerle al Señor. Dios es bueno, hermano. Como decía el intérprete, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Yo te invito a ponerte sobre tus pies. Señor, santo es el Señor. Gracias, Dios. Gracias por este momento. Gracias por esta ocasión. Me siento tan agradecido de ti, Señor, por el privilegio de estar aquí en este lugar. Señor, cada experiencia que tú nos permite nos ayuda a crecer, nos ayuda a interactuar con los hermanos y hermanas. Nos ayuda, Señor, a entrelazarnos más como familia en la fe. Nos permite entender, Dios eterno, que tú eres poderoso, Señor. Señor, que tú haces portentos y milagros. Señor, que tu cobertura está sobre cada uno de nosotros. Señor, yo te agradezco este momento que hemos sacado. Quizá vamos a sacar un tiempo, el que sea Dios. Pero queremos sobre todas las cosas darte toda honra y toda gloria y toda plentecilla. Vamos, Señor, a un momento de adoración, un momento de exaltación, Dios eterno. Señor, bendice a este grupo de hermanos y hermanas. Señor, coraza celestial que nos van a deletar, Señor, para ti primeramente. Señor, pero también para el disfrute de nuestra vida, de nuestro ser. Señor, yo te pido que cada nota musical, cada detalle, Señor, que ellos han hecho el esfuerzo. Señor, no mirándola ahora, sino entendiendo que van a adorarte. Señor, cada detalle es para ti en esta noche, Señor. Utilízalos de manera excepcional. Utilízalos de tal manera que administre a nuestra vida, Señor. Que al finalizar este momento y este periodo, salgamos, Señor, con una experiencia agradable en nuestras vidas. Que el que haya venido con alguna situación de tristeza, su semblante cambie en gozo. Que el que haya llegado con alguna aflicción porque las noticias en la semana fueron adversas, por alguna situación de enfermedad, Señor, tú vas a cambiar todo el lamento en baile. Dios eterno, te presentamos nuestros familiares que posiblemente están en nuestros hogares. Señor, tú cúbrenos. Cúbrenos, Señor, de tal manera que también ellos puedan recibir la bendición donde estén. Señor, que seamos, Señor, instrumentos, que seamos contactos para bendecir a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, nuestras esposas, Señor. Padre, hay agradecimiento en tu pueblo. Hay agradecimiento porque miramos a nuestro alrededor, Dios eterno, y tenemos que decir gracias, Padre, por lo que tú, Señor, en esta semana, Señor, nos diste. Por el alimento, Señor. Oh, por los detalles de alegría de compartir con nuestros amigos y amigas, Señor. Porque vemos tu gloria manifestándose en forma poderosa, Señor. Gracias, Dios. Gracias, te damos, Señor, por esta iglesia maravillosa, por la pastoral. Gracias por la juventud, Señor, que yo observo alrededor como ellos se deleitan, Señor. Bendice a Buenolio, a Cairos, a los juveniles, Señor. Señor, hay gozo en nuestro ser. Te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Vamos a gozar, Señor. Vamos a darte a ti toda hora. Señor, yo declaro que van a haber milagros en esta noche. Oh, 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 oh. Uh, santo. Uh, santo, 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 santo. Santo, porque sentimos tu presencia, Dios. Porque sentimos el mover tuyo, Señor, en el silbido apacible, Dios. Oh, Dios, porque tu presencia nos ha acompañado en esta semana, Señor. Porque nos ha abierto puertas para marcar vidas, Señor. Oh, Señor, que experiencia agradable, Dios. ¿Qué convenientes a su опыт? Dios, que experiencia agradable, Señor. Oh, 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 oh. gracias Dios, gracias Señor mi corazón está hinchado de alegría Señor porque es un tiempo Señor es un tiempo de experiencias agradables que tú nos vas guiando que tú nos vas dirigiendo Señor gracias Dios gracias Dios oh mi alma te aglora Señor mi alma te glorifica Señor mi alma te glorifica Dios mi alma te glorifica Dios